La provincia de Bocas del Toro ya tiene su representante. La estudiante Marixa Brown, del Colegio Rogelio Josué Ibarra, se alzó con el primer lugar en la final regional del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros 2013. La gran final se realizará el próximo domingo 17 de noviembre en la Arena Roberto Durán, a partir de las 7 de la noche, y será transmitido en una gran cadena de radio, televisión e internet.